cuánto glorifican al señor con su voz y a su nombre y a su gloria señor gracias te damos porque estamos en este octavo día de campaña señor sabemos que noche tras noche tú te mueves y en esta noche también los ha de hacer señor gracias porque podemos decir ebenecer hasta aquí nos ayudó Jehová cuánto dicen amén cuánto gritan gloria a Dios hay una alabanza que dice así hermanos es más dulce que la miel más fragante que mil perfumes aleluya y su amor es tan grande que alcanza para todo aquel que necesita de él hay alguien aquí que necesita de él su amor es tan grande que alcanza para todo aquel que necesita de él cuánto necesitan del señor aleluya glorioso Jesús santo es el cordero de Dios bendito es su nombre glorioso y eterno es Jesucristo de Nazaret es más dulce que la miel más fragante que mil perfumes más hermoso más hermoso que las flores eres tú mi Jesús y su amor es algo es algo grande que no se puede pedir gloria a Jesús pero alcanza para todo todo aquel que necesita de Dios a ver la iglesia toda junta dice Jesús amado cuán inmenso es tu amor llegaste a mi vida cántelo siendo un mil pecador por eso por eso y pecado con todo el corazón acércalo mi Cristo como una ofrenda de amor Jesús Jesús amado cuán inmenso es tu amor que alcanza para todo aquel que necesita de ti es más dulce que la miel Señor más fragante que mil perfumes más hermoso que las flores eres tú mi Jesús y su amor es algo grande no se puede medir pero alcanza para todo aquel que necesite de Dios cuán tocan tan fuerte le dicen al Señor Jesús amado cuán inmenso es tu amor llegaste a mi vida siendo un mil pecador y por eso yo te canto junto junto en el corazón es el calor por mi Cristo como una ofrenda de amor glorioso es Jesús cuando voy a decir gloria a Dios cuando dicen aleluya levante su mano y mi alma le alaba dígalo usted lo sabe y mi alma le alaba y mi alma y mi alma le alaba gloria a Dios tú estás aquí tú estás aquí Jesús y mi alma y mi alma le alaba y mi alma le alaba porque sé porque sé que estás aquí Jesús amado con inmenso es tu amor llegaste a mi vida si en tu vida pecador por eso hoy te canto con todo con todo el corazón acéptalo mi Cristo como una ofrenda de amor Señor seguir tu caminar Señor seguir sin desmayar Señor mostrarme ante tu altar Señor y no mirar atrás y no mirar seguir tu caminar Señor seguir sin desmayar Señor sin desmayar mostrarme ante tu altar Señor y no mirar atrás y no mirar atrás Jesús hermanos el libro de Apocalipsis en el capítulo 2 el verso 12 libro de Apocalipsis capítulo 2 verso 12 en el nombre de Jesús estamos leyendo la gloriosa eterna y sublime palabra del Señor Señor hermanos amén quien vive y dice así y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto yo conozco tus obras aleluya y donde moras donde está el trono de Satanás pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aún en los días y que antipaz mis testigos fiel fue muerto entre vosotros donde mora Satanás pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes allí a los que retienen la doctrina de Baalan que enseñaba a Balaca a poner tropiezo ante los hijos de Israel a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación y también tiene a los que retienen la doctrina de los Nicolaita lo que yo aborrezco por tanto arrepiéntete pues si yo vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca aleluya el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia al que venciera le daré comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita aleluya escrito un hombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe amén es palabra del Señor y a su nombre vamos a orar Señor te damos gracias en el nombre glorioso de Jesús por tu amor y tu misericordia gracias Señor porque estamos en esta octava noche predicando tu palabra oh Dios mío en el nombre glorioso de Jesús estamos creyendo que en esta noche Señor vas a hablar que en esta noche te has de mover Señor con el poder de tu Espíritu Santo oh Dios mío lo que nos vienes haciendo Señor en las noches anteriores y ninguno saldrá vacío Señor sino lleno porque tu luz Señor hará disipar las dirieblas que hay en los corazones yo creo Dios mío en el nombre glorioso de Jesús yo confío Dios del cielo que vives para siempre y que en esta noche estás aquí oh Dios mío en el nombre de Jesús Padre mío y vas a romper toda cadena del diablo toda ligadura de Satanás se corta ahora mismo Señor tú conoces donde está el trono de Satanás pues tú conoces donde están los nidos demonios tus sábios están operando pues ahora quémalo pues ahora quémalo en el nombre glorioso de Jesús se rompe en toda cadena se rompe toda ligadura en el nombre de Jesús hay poder en Cristo hay poder en Cristo en el nombre glorioso de Jesús mi alma te alaba y en el nombre de Jesús hay libertad en la vida los que están enfermos serán sanados los que están oprimidos en el nombre de Jesús serán sanados ahora mismo por el poder de Jesús de Nazaret hay poder en el nombre de Jesús hay libertad en el nombre de Jesús cuántos dicen amén cuántos gritan amén y a su nombre y a su gloria tomen su asiento hermanos qué lindo hermanos cuántos hermanos estamos viendo en esta campaña venir a la casa del Señor cuántos hermanos ¿hay algún hermano aquí? a gloria a Jesús cuántos dicen gloria a Dios Cristo vive dígale a quien está al lado que Jesús le ama siempre le va a decir dígaselo dígaselo que Cristo te ama Jesús te ama dígale mi Cristo no está muerto está vivo aleluya y a su nombre y a su nombre cuántos creen que Cristo está vivo qué lindo gloria a Dios por lo que creen cuántos creen que Cristo está vivo santo sea el nombre de Jesús cuántos creen que Cristo está vivo aleluya pues despiértate entonces no te duermas santo sea el nombre de Jesús Jesús glorioso Jesús santo sea el nombre de Jesús amén hermanos anoche me salteé una iglesia primero era pérgamo y recién tía tira pero nos volvemos para atrás no importa amén amén es palabra de Dios igual y vio como se va presentando el Señor en cada mensaje a las iglesias de la misma manera aleluya que se le presentó a Juan en la visión que estuvo en la isla de Padmos gloria sea el nombre de Jesús hay alguien en esta noche que está pasando una situación difícil yo lo que le pido que crea aleluya Juan está en la isla de Padmos en una situación difícil tirado preso con grillos y cadenas allí estaba esperando morir pero aleluya recibió la vida pues te dice gloria a Dios ahí estaba preso y de repente le habló una voz le dijo Juan bendito sea el nombre del Señor quizás en esta noche estés en una tribulación Dios te va a llamar por tu nombre y te va a llamar y te va a decir soy yo Jesús he venido para ayudarte he venido para mostrarte la salida he venido para mostrarte el camino cuanto dice en gloria a Dios he venido para mostrarte lo que vas a hacer con tu familia con tus hijos bendito sea el nombre de Jesucristo cuanto dice el amén cuanto bate en palma el que vive y a su nombre el santo sea el cordero de Dios alable con gozo porque él está aquí Cristo vive y cuánto ha venido enojado esta noche él tiene los ojos como llama de fuego y escudriña los corazones aleluya así que no te puedes esconder glorioso sea Jesús porque Dios es un Dios justo un Dios poderoso que él venga a su pueblo que él venga a sus hijos cuánto dicen gloria a Dios oh bendito sea el nombre del Señor hermano Dios venga a sus hijos porque su palabra dice mía es la venganza y a su nombre quien tiene a Jesús como ayudador tres cuánto tiene la Jesús como ayudador glorioso Jesús pues hermano usted tiene que decir amén ese amén es una confesión de fe eso depositar la confianza en el Señor hermanos míos si estás en una situación difícil quiero decirte que el Señor está en esta noche aquí aleluya él va a disipar los problemas cuánto dicen gloria a Dios su aparición será como en aquel lugar donde estaban los once mismo él va a aparecer en medio de ellos vendrán será cierto lo que dieron las mujeres o no será cierto que está vivo él aparecerá allí en medio del problema y te va a decir paz sea vosotros no te vais yo soy Jesús cuando dice gloria a Dios y a su nombre y a su gloria alábele porque él se merece la alabanza glorifíquenle porque él merece la gloria de un pueblo que le alaba que le glorifica que le exalta aleluya 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 gloria a Dios por eso voy a entrar al reino de los cielos porque he aprendido a llevar a un pueblo que alabe a Dios un rey se salvó por eso porque le has enseñado al pueblo a adorar mi nombre aunque para muchos parece criterio pero estas son alabanzas que llegan a la presencia del Señor y el que no quiere alabar no alabe pues si tú no alabas a Dios ¿a quién alabas? la rebeldía es del diablo amén santo sea el cordero Dios es vengador y dice la palabra de Dios que escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo Pérgamo significa casamiento ¿qué significa? casamiento una iglesia que se casó con el mundo que dejó entrar las doctrinas de Bajalán y de los Nicolaitas adentro de la iglesia un tipo de iglesia como la que estamos viviendo hoy en este siglo XXI pero así dice aquel aleluya el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto aleluya eso es juicio eso es palabra dura de parte del Señor hermanos amén muchos no creen en esto yo creo en la palabra de Dios ¿cuánto dicen amén? yo creo en la profecía dada por el Espíritu Santo ¿cuánto dicen amén? y a su nombre este es un ministerio profético ¿cuánto dicen gloria a Dios? este es un ministerio que la profecía aleluya es emanada por el Espíritu Santo del Señor ¿cuánto dicen gloria a Dios? y su palabra se cumple ¿cuánto dicen amén? aquí habló hermano el Espíritu de Dios muchas veces y fue como la espada de dos filos hermano porque al tiempo se cumplió al tiempo cortó al tiempo arrancó bendito sea el nombre del Señor pero también edificó ¿cuánto dicen gloria a Dios? y a su nombre Cristo vive dice esto yo conozco tu sobre y donde moras donde está el trono de Satanás yo conozco tu sobre y sé donde moras donde está el trono de Satanás donde está el trono de Satanás hermano sabemos que el Señor Jesús dijo me voy porque yo no soy de aquí yo soy de arriba viene el príncipe de este mundo que nada tiene que ver conmigo mas mi reino no es de este mundo mi reino es de arriba cuando dicen gloria a Dios mas este mundo ha sido entregado al diablo cuando dicen gloria a Dios yo no sé hermano con exactitud la Biblia da a entender y algunos por ahí dicen que el centro el infierno está en el centro de la tierra pero quiero decirte que el diablo se mueve sobre la faz de la tierra me está escuchando y hay un lugar donde el diablo mismo está su trono donde maquina todas las cosas malas perversas atrevidas hacia Dios donde maquinan como llegar y estar más cerca de Dios el otro día escuchaba que había un astronauta que ya estaba preparado para llegar y poner pie en el planeta rojo para vivir en el planeta rojo y que van a poder ir de vacaciones al planeta rojo estoy hablando de Martes y que ya estaba todo preparado y que podían llegar a ese lugar y el que el ingeniero decía esto es para que la gente esté más cerca de Dios hermano el espíritu del anticristo está morando en ellos como en aquel día que hacían la torre de Babel en la Biblia dice que si te remontaras como el águila de allí te bajará Jehová aleluya porque hermanos míos no es en este cuerpo que nos debemos de acercar al trono celestial sino es en el cuerpo que Él ha determinado con el cual Él ha resucitado que se llama cuerpo de gloria como dijo Pablo lo que hayamos quedado aleluya seremos transformados y recibiremos su cuerpo de gloria cuánto creen esto y alaban al que vive y a su nombre y a su gloria hay poder en Cristo cuánto dicen esto hay poder en Cristo y a su nombre y a su gloria hermanos míos en esta tierra mora Satanás la obra del diablo es interrumpir la obra de Dios pero quiero decirte que por más que los Nicolaita por más que ellos quieran insertar el ecumenismo en este siglo por más que la iglesia romanista quiera tratar de hacernos desaparecer a los otros con los gobiernos de turno no va a poder dice la palabra del Señor será como en el tiempo de Balán por más que nos profeticen destrucción dice que dirán lo que Jehová quiere que diga y Jehová dice este es mi pueblo este es mi iglesia este es mi evangelio y contra la palabra de Jehová nadie puede porque antes que fueron las cosas fue dicha la palabra y la palabra de Dios fue dicha cuanto dice gloria a Dios alábele con gozo hermanos glorifique el nombre del Señor muchos de los que están aquí muchos de los que están aquí no entienden lo que el Espíritu le está hablando en estos momentos y sabe quién le veo la cara que no entienden nada pero deja que que reciba lo que está saliendo glorioso sea Jesús cuando dicen amén cuando gritan gloria a Dios si hermanos porque algo va a pasar contigo en esta noche siento que algo va a pasar algo algo más fuerte cuando dicen amén aleluya y gloria a Dios hermanos míos muchos se han contaminado en este tiempo y no han echado lo que estaban adentro de las iglesias que traen la doctrina de Balán sabe quién era Balán era un profeta del Señor donde Dios le dijo no vaya donde está Balak lo de Moab no vaya porque son enemigos y Moab lo tentó con dinero me está escuchando hermanos míos las grandes iglesias están moviéndose solamente en la prosperidad están en el espíritu de quién de Balán hermanos y eso dice que Dios rechaza me está escuchando hermanos míos pero sabe una cosa hermanos dice la palabra del Señor otra vez reten lo que tienes reten lo que te han enseñado la sana doctrina el verdadero evangelio el único evangelio la palabra de verdad lo que es potencia de los cielos lo que convierte las almas lo que Él dijo id por todo el mundo y predicate el evangelio a toda criatura cuando dice gloria a Dios denle un aplauso al que vive para siempre glorifíquenle al que vive aleluya gloria a Dios bendito sea el nombre del Señor aleluya hay poder en Cristo Jesús esta noche hay sabiduría hay Cristo Jesús ama glorioso sea Jesús anoche decíamos Dios le dio el tiempo para que se arrepientan Dios le había dado un tiempo a los hombres Dios le había dado un tiempo a los que venían a este ministerio para que se arrepientan en ese tiempo algunos se arrepintieron y volvieron y las puertas están abiertas y el padre esperó al hijo pródigo que viniera y le recibió otros no hicieron caso al tiempo que le dio el Señor y están perdidos porque el tiempo se ha acabado hermano cuanto dice gloria a Dios cuanto gritan gloria a Dios mas quiero decirte que el tiempo para lo que practica la doctrina de Balán esto significa hermanos míos desobedecer a Dios y hacer lo que se nos antoja o a estar sujeto a nuestros enemigos al antojo de nuestros enemigos o estar sujeto a las costumbres que el mundo nos presenta pero esta es una iglesia que no está sujeta al mundo esta es una iglesia que no está sujeta a ningún capricho de hombre esta es una iglesia que está sujeta a la cabeza y la cabeza es Jesucristo de Nazaret este es un cuerpo verdadero que alaba al nombre de Cristo alábele porque el vive para siempre gloria a Dios y cuantos dicen gloria a Dios cuantos gritan gloria a Dios bendito sea el nombre del Señor y conozco tu sobre y donde moras aleluya y donde está el trono de Satanás aquí no está el trono de Satanás está en otro lugar aquí de los cielos se ha acercado a nosotros le dijo por Belzebú echa demonios afuera le dijeron al maestro pero el maestro le dijo cualquiera cosa o será perdonada pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado dice la palabra del Señor más dice el Señor si por el dedo de Jehová salen los demonios pues aquí está el reino de los cielos salen los demonios en este ministerio aquí está el reino de los cielos aquí está el reino de los cielos si los demonios se van a aquí está el reino de los cielos cuando dicen gloria a Dios y a su nombre y a su gloria Cristo vive hermanos míos hay muchas congregaciones esto es terrible y déjeme que le cuente con el permiso de aquel si está la esposa por acá puede levantar la mano creo que allá en el fondo está o no no está hay un hermano que estaba viniendo al Esber con la esposa en una de las enseñanzas que tenemos en el Esber sobre la el diezmos y la sofrenda se fueron en una discusión en donde dice la Biblia que hay que diezmar y ofrendar pues dice el montón de lugar porque unos de una creencia como de los nicolaitas les habían dicho que la Biblia dice que no hay que diezmar su nombre el que predica el Evangelio viva el Evangelio dice la Biblia ven y se fueron discutiendo a la casa y cuando llegaron a la casa tuvieron una discusión fuerte tan fuerte y que y ahí comenzó el hombre la cabeza de Dios comenzó a decir cantando el corito yo sé que estás aquí mi Jesús y él cantaba yo sé que estás aquí Satanás te arrependo diablo y lo cantaba yo sé que estás aquí Satanás yo sé que estás aquí Satanás y así se acostó así se acostó escucha esto hermano porque es terrible si el hermano escucha este casé que él dijo que iba a dar testimonio de esto que lo certifique y de repente dice que se fue a dormir se acostó con su mujer todo y cuando se acuesta dice que él no estaba durmiendo estaba durmiendo pero no sabe pero de repente dice que ve un hombre bien vestido de traje bien elegante no más que yo peor bien elegante y se le apareció con unos papeles en la mano y le dijo tú me llamaste vengo a hacer un trato contigo oh Dios tenga misericordia y él le dijo que trato quien eres tú yo soy el que llamaste y él me decía pastor y no era feo no si satanás no es feo hermano si cree que si fuera feo usted se iría a pecar no si satanás es lindo o no jóvenes hay cada satanás y hace un hombre y hay cada satanás hermana jovencita no es feo el diablo y le dijo vengo a hacer un trato contigo y que quieres te voy a dar todo lo que me pides aleluya cuando quieren todo lo que necesitan le mando ese si quieres pero Dios te va a dar lo que te hace falta lo que es justo lo necesario y lo que te hace bien cuando dice gloria a Dios y a su nombre y le dijo vengo a hacer un trato contigo ¿cuál trato? no me tienes que firmar este contrato este papel y él le dijo no porque si te firmo yo te voy a entregar mi alma le dijo no tú no me vas a entregar el alma tuya ni tampoco vas a entregar el alma de tu mujer ni de tus dos hijos y dijo ¿por qué? porque ellos son de Dios no puedo tocarlo porque son propiedad de Dios y tu mujer no la puedo tocar tampoco porque es de Dios y a ti tampoco no quiero tu alma le dijo no, no yo quiero que tú me sirvas y yo te voy a dar para hacer la pared que está detrás y te voy a dar una camioneta mírala y le mostró la camioneta que le iba a dar aleluya dice tenía ganas de ir a subir santo sea el nombre del Señor glorioso sea Jesús mira hermano entonces él dijo ¿y qué quieres? lo que yo voy a hacer contigo ¿quieres saber si es cierto lo que estoy diciendo? mira tócala a tu mujer ella te va a rechazar te va a decir sal déjame molestar hay alguno quien interviene el diablo lo mismo le pegan el cachetazo pero aquí estaba sí, ya sé cuánto dicen gloria a Dios si ve que eso hace su mujer hermano agarra y diga Satanás suéltala a mi mujer aleluya por lo que dijo el pastor amén glorioso sea Jesús y que dice tócala a tu mujer por ahí dice una viuda pastor a mí no me pasa esto no sé Dios sabe todas las cosas glorioso sea Jesús amén tócala y ve a saber que ella te rechace dice déjame no y búscala 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 para estar íntimamente con ella y ella te va a rechazar y la buscaba y podía ver y no quería saber nada dijo te das cuenta que yo estoy aquí y tengo poder así le decía y que quieres le dijo que haga a ver que es lo que voy a hacer lo que quiero dijo es lo que tú quieres te voy a poner una iglesia le dijo el diablo oiga esto hermano te voy a poner una iglesia le dije el diablo como si yo te voy a poner una iglesia y quiero que todo lo que entren allí me lo entregues a mí como a donde elige el lugar donde quieres quiero elegir un lugar y te voy a poner una mujer al lado que te ayude y como lo voy a hacer le seguía preguntando él y le dijo y le mostró una iglesia chiquita que había y que él entraba por atrás con la biblia y se sentaba en el último banco tú no vas a inaugurar ninguna iglesia tú te vas a meter en esa iglesia te vas a sentar en el fondo y yo voy a poner ahí un conocimiento oiga hermano esto es terrible y todos van a venir a ti y cuando se descuide que está al frente tú vas a pasar al frente y vas a quedar al frente de esa iglesia y todo lo que vengan allí tú me lo entregarás a mí tú abrirás la palabra pero serán para mí que Dios tenga misericordia él no le reprendió sino que se que se fue el diablo y después voy a volver y se fue le dije hermano ayune oren cúbrase con la sea en el Cristo reprende eso porque va a volver y va a volver a proponerte los reinos de la tierra ¿sabe hermano cuántas iglesias evangélicas están bajo el poder de Satanás ¿sabe hermano cuántos pastores han vendido la corona de la vida por la fama por el dinero ¿usted cree hermano amigo que esa iglesia que se hace llamar universales de Dios no esa iglesia practica la magia blanca engaña a las personas esa persona no le hablan de la salvación del alma esa persona le hacen creer en algo muerto como ello dice es un punto de comunicación pues ningún punto puede comunicar con Dios solo hay un camino solo hay una verdad solo hay una vida Jesucristo es un hombre apláudele porque el vive aleluya gloria a Dios gloria a Dios Cristo vive y a su nombre hay poder en Cristo esta noche hermano ¿sabe por qué usted sufre? ¿sabe por qué usted tiene problemas? ¿sabe por qué cada cosa que vaya a hacer tiene tropiezos tribulaciones porque dijo todo aquel que deje padre madre casa por mí yo le devolveré cien veces pero con persecución dice la Biblia que va a costar ¿sabe por qué? a los santos en este mundo le va a costar pero allá le va a ser fácil ¿cuánto dicen gloria a Dios? ¿cuánto gritan gloria a Dios? hermanos míos así es ¡amén! tienes prueba lucha porque estás en la verdad y todo este mundo está la mentira ¿cuánto dicen gloria a Dios? muchos pastores me duele decirlo porque una noche hace como dos o tres años atrás estaba acostado cuando de repente entró algo en mí y alguien con una mano era blanca con túnica me tomó y me sacó del cuerpo y me llevó a un lugar y me dejó yo sentía que era el Señor pero ahí estaba el que me llevó y al frente había alguien que me hablaba y me decía ¿quieres fama? y yo me preguntaba a costa de qué ¿quieres esto? ¿quieres gente? ¿quieres que vengan muchos? el diablo me estaba hablando ¿sabe a cuántos pastores se le presentó Satanás? y le dijo ¿quieres plata? ¿quieres ser el number one de los pastores? yo no porque tengo uno ¿cuánto dicen gloria a Dios? el número uno es Jesucristo el unigénito así que el diablo se viene aquel día que Dios te va a llamar y se presenta el diablo y te dice ¿quieres ser el número uno? dile no puedo no se puede ya tengo que seguir siendo el dos el tres el cuatro así que Satanás apártate de mí porque el unigénito de los pastores Jesucristo Nazaret aleluya pero el diablo se presenta de esa manera quiere salir en la televisión quiere ser famoso quiere que los presidentes te reconozcan quiere que los gobernadores te reconozcan quiere que estar en medio de todas las autoridades el diablo aparece para eso y hay mucha gente que quiere estar quiere ser visto quiere estar allí hermanos míos con los nicolaitas con los mundanos donde reina el diablo Satanás donde está el trono del diablo Satanás ahí quieren estar hermanos después de haber conocido la luz después de haber estado en la verdad vuelven a las tinieblas hermanos míos que tristeza y saben por qué por la ambición y saben por qué porque se ha endurecido su corazón saben por qué porque han quitado los ojos de Jesús porque cuando tuvieron prueba hermanos míos pidieron ayuda a cualquiera menos aquel que no se equivocó acaso Dios no sabía lo que no iba a pasar acaso Enrique no sabía lo que le iba a pasar pero Dios si sabía lo que le iba a pasar solo dependía de mí de decir yo creo yo creo yo creo que Dios no se equivoca yo creo que Dios no se equivocó cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto para ponerlo en la tierra que le prometió bendito sea el nombre del Señor cuando dice gloria a Dios en aquel momento el diablo me dijo quieres ser famoso quieres dinero tienes que entrar en el imperio el imperio hermanos un imperio es grande ellos le dijo que tengo que hacer muchos han entrado en el imperio me dijo quiere que te los nombre mire no lo voy a nombrar por vergüenza no lo voy a nombrar y me nombró todos los grandes hombres que salen por la televisión hermanos y que tienen miles cinco mil personas en un anfiteatro y le dicen a la gente para que me vean todo aquí está el diablo levanten el pie y toda la gente levanta el pie así ahora le vamos a pisar la cabeza al diablo písele 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 y todos hacen así y la gente toda está pero mire que tonto hermano mi le agarró uno de esos que se manifiesta y tira escupidazo por todos lados patadas piñas vamos a ver a donde van a caer me nombró gente y me dijo ellos están porque tú no le digo que hay que hacer cambiar el mensaje que cambie el mensaje y que deje de predicar en contra de él mira que es astuto el diablo que no predique más y que no le diga más el diablo no hace nada el diablo es benito como la gordita esa que cuento yo siempre el diablo no hace nada el diablo es benito te reprendo satanás en el nombre de Jesús y si hoy hubo pereza en tu casa si hoy hubo contienda en tu casa sepa que el diablo ha estado señorando tu casa repréndelo al diablo en el nombre de Jesús bendito sea el nombre del Señor yo conozco donde mora satanás yo conozco las obras aleluya me dijo cambia el mensaje no predique más del arrepentimiento no pero más yo digo en esta noche cualquiera que en esta noche aleluya haya cometido fornicación cualquiera que en esta noche haya cometido adulterio cualquiera que en esta noche haya mentido cualquiera que haya robado cualquiera que esté practicando hechicería cualquiera que esté enredado en los vicios no heredará el reino de los cielos así dice la palabra del Señor no heredará el reino de los cielos más pero esta palabra no es para condenar a nadie sino dice el Señor lo que tiene cuídalo Él perdona nuestro pecado su sangre está caliente para perdonar cuando dice gloria a Dios y a su nombre aplauden porque Él vive Cristo vive y a su nombre usted cree que el diablo no sabía que íbamos a hacer esta campaña acaso el diablo no sabe lo que estamos haciendo Dios está enviando un espíritu de unidad de fortaleza a la iglesia Dios está fortaleciendo a su pueblo Dios está hermanos saben que parte está de este árbol quiero decirle está en la parte del tronco está haciendo fuerza ahí está aleluya glorioso sea el nombre de Jesús primero hay que echar tronco y recién sale la hoja o el gajo y a su nombre y a su gloria Cristo vive glorioso sea el nombre del Señor y estas son las cosas que el Señor aborrece estas son las cosas que el Señor no quiere que estén en la iglesia Dios quiere un pueblo santo Dios quiere un pueblo santo cuanto dicen gloria a Dios Dios quiere un pueblo puro y a su nombre y a su gloria Él quiere un pueblo para Él nada más no quiere hombres que estén cegados no quiere hombres que estén cegados aleluya glorioso sea Jesús quiere un pueblo para Él para Él y nada más que para Él gloria a Dios sólo para Él hermano Dios cuando le habló a Bala le dijo no vayas pero el tentado se fue Él enseñó su burra su asna y se fue oiga lea números el libro de números por el 22 por allí 26 dice que Él enalbardó su asna y se fue un asna que hacía como 12 años que Él andaba sobre Él pero mientras iban por el camino el asna tuvo una visión y el asna cuando vio que el ángel de Jehová había descendido y estaba así tapándole el camino se salió del camino y se fue al campo entonces Bahán se enojó y azotó al asna hasta volverla a poner en el camino pero cuando la volvió a poner en el camino había una pared de viñas para acá a la derecha y a la izquierda y el ángel se paró entre las dos paredes de viñas con la espada desenvainada y el asna la vio y el asna cuando la vio echó a un costado y fue contra la pared de viñas y le apretó el pie contra el cerco a Balán y Balán se enojó y tomó un palo y le asentó un garrotazo eso que le sabe pegar a usted al bumbro más él no entendía nada esto es palabra del Señor hermano está en la Biblia y le decía ¿qué te pasa? y la retaba al asna y siguió andando sobre el asna y de repente el ángel se paró en un lugar donde no tenía para ir ni a la izquierda ni a la derecha y ahí se paró el ángel con la espada desenvainada en la mano y el asna no tuvo otra cosa que hacer y se echó debajo de las piernas de Balán y Balán se agarró un palo y le dio palo al asna el asna se dio vuelta y le dijo ¿por qué me pegas? aleluya ¿tú te ríes? eso está en la Biblia eso es cierto la Biblia dice y Jehová abrió la boca del asna y le dijo ¿por qué me pegas? ¿acaso no he estado contigo? ¿no te he llevado doce años? ¿cuándo hice esto? ¿y por qué te echas? ¿y por qué me hiciste golpear el pie? ¿por qué? y cuando volteó la cabeza vio que en el camino estaba parado el ángel de Jehová con la espada desenvainada santo sea el nombre de Jesús santo sea el Cordero de Dios bendito sea el nombre del Señor ¿sabes cuántas veces el Señor te ha salido al camino? ¿sabes cuántas veces hermano y te has golpeado y te has caído y muchos dijeron no voy más era el Señor que no quería que vaya que reaccione que mire hacia el cielo bendito sea el nombre del Señor algunos se volvieron algunos se fueron a otro lugar pero yo sigo aquí hermanos míos muchas veces el Señor me ha salido al camino me golpeé me caí pero yo seguí aquí estoy era el Señor que te estaba cuidando cuando dice gloria a Dios dele un aplauso porque al vivo glorioso Jesús la Biblia dice la Biblia dice hermanos está en lo que tiene la doctrina de Balán ni aún así se pudo detener Balán lo mismo fue donde estaba Balak pero la gran conversación fue del asna no habló una sola cosa habló varios tiempos pero lo que más me impresionó y lo que me impresiona y me sigue haciendo temblar el corazón es esa palabra que dice ahí el número y Jehová abrió la boca del asna Señor abre la boca de los gatos de los ratones de los perros de lo que sea y si hay una cucaracha que me diga Cristo vive santo sea el nombre del Señor pero háblame aleluya oiga que tremendo mi Dios tiene poder ese es vuestro Dios que hace hablar a los asnos y dice si quiere levanta hijo de Abraham de las piedras y si tú callas esta piedra hablarán cuando dicen gloria a Dios hermano esta es una iglesia del Señor esta es una iglesia que no se casó con el mundo se ha casado con el Cordero de Dios por medio de la fe cuando dicen gloria a Dios denle un aplauso al que vive mientras aplaude póngase de pie mientras usted aplaude póngase de pie aleluya oiga dice así la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis cuando le habla a la iglesia dice así hermanos dice así la palabra del Señor pero sé sé que has guardado mi nombre y que no te apartaste de la fe mi testigo fiel Antipas ha dado la vida por guardar mi nombre y la fe y la fe aleluya yo todavía no morí pero sabe como me siento como que no me avergoncé del nombre del Señor y que no he dejado de creer creo que todavía creo valga la redundancia y todavía el nombre de Jesús es bandera en este ministerio todavía no aunque la tentación vino y muchas cosas vinieron Cristo vive Cristo reina poderoso mi Cristo es glorioso Cristo es poderoso Cristo Jesús amado con el beso es tu amor llegaste a mi vida aleluya aleluya y por eso yo te canto con todo el corazón si hay algún valiente si hay alguien que todavía guarda el nombre del Señor si hay alguien que todavía guarda la fe si hay alguien que dice nadie me moverá de la roca que es Jesucristo que vine al altar de Dios Jesús amado mi amor mi benzo es amor Llegaste a mi vida Siento mi pecado Por eso hoy te canto Con todo el corazón Gloria a Jesús Cierra tus ojos Cierra tus ojos Gloria Una ofrenda de amor Si Jesús Y su amor Es algo grande Que no se puede medir Pero alcanza Para todo Aquel Que necesita De Dios Que soy Dios Aplausos Con inmenso Aplausos Llegaste a mi vida Siento mi pecado Por eso hoy te canto Hay un portero afuera Junto del corazón Aplausos 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 Empezamos por atrás Voy a bajar a orar Por las personas Como una ofrenda de amor Por eso hoy te canto Con todo el corazón Senta a nome de Cristo No ofrenda de amor Que es un amor Con inmenso es amor Llega usted a mi vida Sin humil pecador En el nombre de Jesús Por eso hoy te canto Con todo el corazón En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesucristo Que liberta los corazones En el nombre de Jesús Gloria a Dios En el nombre de Jesús Amén 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 Amén